¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Pues nada, seguimos aquí con la preparación de rastro con UCSI Es el terreno de hoy Vamos a empezar allá Vamos a ver si hay tierra también para trabajar con dos terrenos diferentes Y pues nada, vamos a empezar a preparar el terreno Y ya después verán la continuación Saludos, besos, bye Y pues nada amigos, no sé si pueden ver, pero allá, acá Hay otras tres marcas por allá Estoy empezando aquí a hacer una curva Para indicar el camino, aquí voy a dejar otra Es una pequeña varilla así improvisada Para indicar que Aquí voy a, no se ve, pero bueno es lo que hay, verdad Más que nada Entonces aquí voy a tratar de brincar Y aquí ya no sigo derecho Cambio de ruta Aquí alguien había caminado en bicicleta Entonces voy a utilizar esa línea Que alguien ya hizo como distractor Nosotros no lo podemos ver Pero huele diferente Porque el tiempo que ha transcurrido Pues no, no es el mismo Y bueno, pues básicamente estamos aquí Dejando croquetas Para que el perro Busque el terreno Que huele diferente Ya después Vamos a eliminarlas De manera progresiva Pero primero lo quiero Condicionar A buscar el terreno Si bien el perro tiene cuatro meses Ya estamos haciendo ángulos Porque Pues casi a diario Hacemos este tipo de ejercicios Entonces el perro tiene Ya está muy habituado Y pues nada Vamos a seguirle En este bello parque Y pues ya están amigos Casi ya voy a acabar Voy por el perro Para poder Concluir Este ejercicio De rastro Ya está Pues ya está amigos Ya vimos con el perro El terreno está por allá Yo creo que ya puedes sentir Un poco Oler Más bien Y pues vamos a dar inicio Al rastro Ahí está la línea No sé si la pueden ver El punto de inicio Bueno En breve lo verán Tened Gracias. 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 Bien si bien. No, 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 c'est bien. y si bien no no muy bien se ve bien way se vio y soy sería jeje, bien eso es, c'est bien oxígeno c'est bien oxígeno jeje, c'est bien ça va c'est bien oxígeno c'est bien c'est bien oxígeno c'est bien oxígeno bien au cobo y bien aussi bien c'est bien c'est bien et c'est bien super c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien y es bien aussi ouais c'est bien super oui c'est bien oh c'est bien c'est bien c'est bien ouais c'est bien c'est bien oh c'est bien ouais y pues ya está encontró el premio lo tuvimos que ayudar pero bueno hicimos varios ángulos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ángulos para un cachorrito de 4 meses pues ahí se discute el señor ya está amigos quédense al pendiente del canal para más contenido suscríbanse denle like y pues ahí nos estamos viendo chao beysusbeis